Bueno, pues están dando la alineación de la gimnástica, se gobierna por la megafonía de este campo de fútbol. Pedro Escartín, aquí en Guadalajara, a punto de comenzar esta jornada número 33 del grupo quinto de la segunda red, con horario unificado, pendientes de los partidos en Estepona y el partido del Villanovense. Y todo preparado, el Guadalajara no se juega absolutamente nada para estas dos últimas jornadas emocionantes de cara a ese playoff de ascenso. 11 horas y 52 minutos, ahí ven el riego en este estadio Pedro Escartín de Guadalajara. Ya nos llegan esas gotas que se agradecen antes del comienzo de este importante partido para la gimnástica segoviana. Repetimos, jornada unificada a las 12, comienza esta jornada número 33, al igual que lo hará la 34 el próximo domingo a las 12. Ese partido entre la gimnástica segoviana y el equipo de la Darbe. Estamos esperando de un momento a otro ya el comienzo de este partido. Van a saltar los 11 titulares y los banquillos a sus respectivos lugares. Ya están los suplentes de la gimnástica segoviana colocados también en ese banquillo con Ricardo. En una mañana muy agradable para la práctica del fútbol aquí en Guadalajara. Calculamos que en torno a 300 personas, ahí ven la grada del final, en donde con esos globos rojos y azules, la afición de la gimnástica segoviana va a apoyar desde el minuto 1 y hasta el 90 a su equipo. Ambiente extraordinario en los autobuses esta mañana. Pequeño percance con uno de los socios o simpatizantes de la segoviana cuando se desplazaba a tomar precisamente uno de esos autobuses a las 9 de la mañana en el Felipe VI. Esto, pequeño suceso de tráfico que ocurría en el barrio de Nueva Segovia, del cual no tenemos muchas más noticias y esperemos que quede todo en una anécdota. Ahí están algunos jugadores del Guadalajara con los que acabamos de conversar. Jugadores de Argentina, alguno de ellos juveniles. Se está saltando el banquillo también del equipo Manchego, aquí en el estadio Pedro Escartín, a punto de comenzar de un momento a otro este partido importante, como les decíamos, para ese playoff de ascenso de la gimnástica segoiana. Esperemos que todo discurra de acuerdo a como lo ha planeado en las últimas semanas el propio entrenador, Ransés Gil. La salida de los jugadores es inmediata ya y estamos rozando ya a las 12 del mediodía. Bueno, pues está todo preparado. Ahí ven el trío arbitral. Conversando con los capitanes del Guadalajara y también con Manuel de la Segoviana. Y van a saltar de un momento a otro los jugadores. Ahí está. Puntual. Faltan un par de minutos para que comience el partido aquí en el Pedro Escartín. Los compañeros del Norte de Castilla también, los compañeros de Radio Segovia de la cadena SER en directo en este importante partido, como les decía en el Pedro Escartín, que va a comenzar en apenas unos instantes después del sorteo de campos y de las últimas instrucciones que van a dar precisamente los entrenadores de uno y otro equipo. Ahí está el fotógrafo oficial de la gimnástica segoviana, Juan Martín Chas, pidiendo ese 11 titular de la segoviana, formando con la grada de la segoviana de fondo. Es una de las fotografías, en este caso, que estábamos buscando. Ahí está también todo preparado para el sorteo de campos. Ahí va Manu. Ahí está el Guadalajara también posando para su afición, como es preceptivo. Y como les decía, sorteo de campos que se va a producir por Manu y por Darío García en apenas unos instantes. Aquí en el Pedro Escartín, en esta jornada número 33 del grupo quinto de la segunda red. Ahí está el sorteo. Vamos a pedir la foto de rigor. Se despistaba él. Ahí está Manu entregándose banderín del Guadalajara propio Juan Martín Chas. Nos vamos a retirar hacia los fondos. Esto empieza en apenas unos instantes. Vamos a hacer esa fotografía también de Ransés Gil y su banquillo, al que le deseamos toda la suerte del mundo. Ahí está Ransés Gil con el banquillo todo preparado aquí en el Pedro Escartín para el comienzo de este partido.